El artista se debe a un pueblo. El pueblo fue el que me hizo estrella. Cuba es todo. Cuba es una fruta. Son cosas tan grandes que llevo en la vida. Qué lindo es nacer en tu Cuba. Cuba es un sentimiento grande que lleva a cada cual en su corazón. Cuba es mi bandera. Que jamás en la vida ya no hay. La vida del artista es muy dura y muy triste. Para llegar al estrellato hay que pasar por tantas cosas de la vida. Pasé mucha hambre. No tengo arnero y refugio. Hoy cualquiera trufa a costilla de su cuerpo, a costilla de un amigo. Yo me hice a pulmón. Si trufas, te sientes feliz más que el gobierno. Si no trufas, no te dan nada. Yo soy Guanabacaya. Llego Guanabacaya. La negra en el bembe. Salpica pa' no mojar. Yo soy Guanabacaya. Guanabacaya es una mujer que ha llevado una vida trabajando día y noche en los caballeros de Cuba y del mundo. No es fácil. Cualquiera canta en una ducha. Oye, que lindo canta, ¿sí? Pero uno no es mi estrella. Yo tengo que contente todo, porque me siento feliz de los trabajos que he hecho. Guanabacaya. 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 Oye, te enteras. Cantera. Guanabacaya. 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 Es una amenaza. Jajajaja. 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 Material Putin. Jajajaja. Jajajaja. ¿Cómo va a ver mi querido pueblo? Estoy en tela todavía. Divina. Jajaja. 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 Ese número tiene al mundo alborotado. Yo no sé por qué motivo ha sido cuando esta negra sale a la pista. El mundo entero la recibe. Buena noche, se puede hacer día a casa. Jajaja. 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 Buenas noches, criollo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras que yo tenga salud, estaré en pista hasta que llegue la muerte. ¡Gracias!